Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es realmente una alegría, como decían antes los docentes de Agrimensura, el doctor Velaga, verlos aquí presencialmente. Nosotras, en este caso, somos todas mujeres las que estamos representando a la carrera de Ingeniería Civil, con mucho orgullo. Y contarles que esta es una carrera fundacional de la facultad. La Facultad de Ingeniería, que se fundó hace exactamente 102 años, en el 31 de julio de 1920, comenzó con la carrera de Ingeniería Civil y de Agrimensura. O sea que tenemos mucha, mucha trayectoria dentro de esta institución y con mucho orgullo, realmente, porque somos una de las 42 facultades de todo el país, que otorgamos el título de Ingeniero Civil, Ingeniera Civil. Pero de todas esas facultades, somos la primera que acreditó, con acreditación plena, que después le vamos a seguir contando sobre eso, en todo el país. Eso significa que fuimos evaluados por la CONIAU y tuvimos el máximo puntaje. Por eso estamos tan orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta institución y de trabajar día a día por el mejoramiento de nuestra carrera en particular y de toda la facultad. Así que les quería comentar eso para que estén al tanto de esta institución que es realmente muy emblemática en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, vamos a hablar de la carrera propiamente dicha. Yo estoy acompañada en este momento por la Magister Mónica Alvarado, que es la Secretaria Académica de la Escuela de Ingeniería Civil. Trabajamos juntas y nos desempeñamos también en el área profesional. Ella trabaja en la parte de transporte y yo en particular en estructuras. Y también nos acompaña Candela Cande, para nosotras Iribeni, que es delegada estudiantil. Ella participa mucho, es también tutora. Trabaja con chicos ingresantes de primer año, así que está muy acostumbrada a recibirlos. Y también a trabajar en las problemáticas y en las cuestiones que surgen día a día dentro de lo que es el estudiantado. Así que es una estudiante que es muy activa y trabaja mucho también en eso, en la mejora de recibir y trasladar los conocimientos. Bueno, vamos a ver esto cómo... Si me pasa acá la... No la veo que pasa. A ver, sí, se pasa un poquito. Ahí está. Vamos a responder algunas preguntas, porque, bueno, como les decía recién, como les decía recién, la carrera nuestra tiene una trayectoria importante, pero a nivel de muchos años, la ingeniería civil, luego de la ingeniería militar, es la más antigua, es, digamos, la madre de todas las ingenierías. O sea, que abarca muchas áreas del conocimiento. Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder acá. ¿Qué es la ingeniería civil? ¿Cuáles son las actividades reservadas de un ingeniero civil o de una ingeniera civil? ¿Cuáles son las salidas laborales? ¿Dónde se desarrollan las clases y laboratorios? Y por qué estudiar ingeniería civil en esta facultad, que es un poquito lo que les decía recién. Nosotros tenemos, además del cursado en esta facultad, tenemos otra sede, que es acá en el Centro Universitario Rosario, acá cerca, en lo que llamamos la Siberia. Así que tenemos esa sede también. Y laboratorios. Todo lo que estudiamos, después les vamos a mostrar, Mónica les va a hablar de los laboratorios que tenemos y de las distintas actividades académicas. Bueno, esta es la definición de ingeniería civil según nuestro plan de estudio, según el Ministerio de Educación, que es la disciplina de la ingeniería que se ocupa del planeamiento y proyecto de regiones, zonas, ciudades, en lo concerniente a construcciones, servicios, transporte, recursos hídricos, obras destinadas a la generación y transporte de energía para el desarrollo social y para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan esas regiones. O sea, el objetivo nuestro como ingenieros civiles e ingenieras civiles es lograr la mejora de la calidad de vida de los habitantes de esas regiones. Es por eso que vamos a poder planificar, proyectar, dirigir, construir obras, planificarlas y demás para lograr esa mejora. Bueno, ¿cuáles son las actividades reservadas? Según el plan de estudio que ustedes van a transitar si eligen esta carrera, que es a partir del año 2014, que se hizo un nuevo plan de estudio, va nuevo, ya tiene unos años, pero que está adecuado a las actividades reservadas. Ustedes saben que cuando ustedes se reciban de cualquiera de las carreras que van a cursar aquí, ese título es habilitante directamente para ejercer la profesión. Luego se van a ir a matricular con el título a los colegios profesionales y podrán trabajar y firmar los proyectos que sean, ahí podrán hacer dirección de obra y todo lo demás, con el título de esta facultad. Bueno, acá tenemos proyectar, dirigir y ejecutar obras de infraestructura, edificios, puentes, estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo, edificaciones en general. Acá tenemos el ejemplo del puente Rosario-Victoria, han participado docentes de nuestra carrera como ingenieros de obra, ingenieros encargados de llevar adelante la ejecución de la obra. Esta es una obra muy emblemática de la región, no solo acá de la ciudad de Rosario, y tiene una envergadura muy importante. Y ya les digo, docentes de nuestra casa han trabajado allí y les van a transmitir también su experiencia en lo académico. Las edificaciones en general, todo lo que corresponde a planificación y a edificación en sí, tanto defensa de lo que es barrancas y demás, atañen a lo que son las actividades reservadas del ingeniero civil. Edificios de gran altura, todo esto que les estamos mostrando aquí en esta presentación, son las áreas donde ustedes van a poder aplicar lo que vamos a ver en la carrera y donde tratamos con distintas materias en el plan de estudio de abordar estas temáticas. Entonces, estas son estructuras particulares donde requieren un estudio que ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera. Bueno, el estudio de los túneles, continuamos, estudios hidrológicos, hidráulicos, obras hidráulicas en general, obras de saneamiento, tratamiento del agua, obras de generación y aprovechamiento de energía, vamos a ver algunos ejemplos, como aquí tenemos la planta potabilizadora de Rosario, es un lugar donde también trabajan ingenieros civiles, en el tema de diseño y ejecución de desagües pluviales y cloacales, todo lo que se hace referencia al saneamiento también es incumbencia del ingeniero civil. La represa Yacyretá, bueno, esta en particular está puesta porque, bueno, estábamos hablando del aprovechamiento de la energía y esta represa es también una obra importante, emblemática, en su momento se hicieron muchos viajes de estudio, el departamento de hidráulica también que estuvo involucrado en el estudio de esto, la presa retardadora de crecidas del Arroyo Ludueña, que es una obra importante que se ha hecho en Pérez para regular el caudal del Arroyo Ludueña, acá hubo una participación muy importante en ese momento de la Facultad de Ingeniería a través del departamento de hidráulica de la Escuela de Ingeniería Civil. Bueno, acá hay otra foto. Otra de las incumbencias, proyectar, dirigir y ejecutar obras de almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos, obras de contención de suelos, estudios de mecánica de los suelos, urbanismo, trazado urbano y organización de servicios públicos, control de materiales utilizados en la construcción. Nosotros, en lo que refiere a la ingeniería civil, donde vamos a proyectar distintos tipos de obras, esas obras van a estar sobre el suelo. Entonces, también el suelo requiere un estudio y tenemos que estudiar las propiedades del lugar donde vamos a fundar nuestras obras, donde vamos a emplazar nuestros proyectos. O sea que eso también es incumbencia del ingeniero civil hacer esos estudios y tener en claro dónde vamos a poner nuestras estructuras. Estas son estructuras de almacenamiento, por ejemplo, de cereal. Obras para la contención de taludes y barrancas. Acá está en juego también lo que comentaba antes sobre los estudios geológicos y geotécnicos. Bueno, diseño geométrico y estructural de obras viales, todo lo que corresponde al diseño en sí de lo que es el paquete estructural del pavimento y también de la geometría de las rutas, de las avenidas y demás. En obras para el transporte, diseño de infraestructura para el transporte ferroviario, obras portuarias. Acá tenemos algunas imágenes de las zonas portuarias cercanas acá a Rosario, al norte, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, eso, Terminal 6, donde muchos de los ingenieros e ingenieras civiles hemos estado involucrados en obras de este tipo, son obras de una envergadura importante y que requieren planificación, tanto en lo que refiere al transporte como al saneamiento, como a lo que es estructural para el diseño y proyecto de esas obras, lo que corresponde a proyectar, dirigir, ejecutar construcciones y mantenimiento de aeropuertos con todas las instalaciones, diseño y planificación de servicios en general. Acá tenemos un plano del subte de Buenos Aires, así como eso también tenemos la ciclovía o bicisendas, todo esto es planificación y es parte de lo que corresponde a las incumbencias del ingeniero civil. Estudios y trabajos topográficos y geodésicos aplicados a los proyectos y construcción de obras. Nosotros también tenemos la posibilidad de poder hacer mediciones para poder emplazar las obras que vamos a hacer. Por eso estaba, decía, recién esta pica entre los ingenieros civiles y los agrimensores, porque en una época, esto que les comentaba, cuando nacieron las dos carreras en esta facultad, eran algunos años comunes, porque el ingeniero civil también tiene que medir y ver el terreno donde va a poner sus obras, y había algunas materias comunes. De hecho, la materia que nosotros tenemos en nuestro plan de estudio, que es topografía, se dicta dentro de lo que es la escuela de agrimensura. Pero tenemos que poder medir y somos capaces de hacerlo para poder emplazar nuestros proyectos. También lo concerniente ingeniería legal y demás está relacionado con nosotros. ¿Qué actividad podemos hacer? Inspección, construcción, gerenciamiento de obras, operación, mantenimiento, dirección, reparación, restauración, proyectos, factibilidad, y controlar demolición también. Así como estamos habilitados para construir, también tenemos que, a veces, demoler. Bueno, eso también es parte de las incumbencias del ingeniero civil. Como verán, son muy amplias, es muy amplia la carrera, pero tiene distintas áreas. Hay cinco áreas importantes, por eso nuestra escuela está dividida en cinco departamentos, que después les va a comentar Mónica, que es el departamento de transporte, que agrupa las materias dedicadas a lo que hablábamos sobre transporte, sobre diseño de carreteras y demás. Además, el área hidráulica, el área de estructuras, el área de mecánica aplicada, que refiere a los materiales, a la capacidad de los materiales para soportar cargas y demás. El departamento de construcciones civiles, que agrupa a una serie de asignaturas que tienen que ver con las actividades reservadas que les comentaba recién. Y tenemos un área proyecto, porque algo muy diferente que tenemos respecto de las otras ingenierías, es que tenemos cuatro materias que se llaman proyecto 1, 2, 3 y 4, donde ustedes van a poder hacer proyectos con lo que fueron aprendiendo a medida que avanzaron en la carrera, proyectos destinados, por ejemplo, a algún proyecto de arquitectura, un proyecto de saneamiento de un barrio, otro proyecto de ingeniería de transporte, y un proyecto final más amplio. O sea que esa es una cualidad que tenemos dentro del plan de estudio que lo hace muy particular y muy enriquecedor, porque van a aplicar y van a trabajar ustedes en clase con docentes que están trabajando en su vida profesional o que son especialistas en esas áreas. Y acá continúa Mónica, secretaria académica, y le va a hablar un poco más de lo que es el plan de estudio, de las características que tiene. Así que le paso a ella. Gracias, Yoli. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Ya Yoli les contó un poco qué es lo que hacemos para no aburrirlos mucho. La pregunta es, digamos, por qué estudiar en esta facultad o por qué elegir nuestra facultad. Y decimos nuestra porque todos los que atravesamos nuestra formación la sentimos nuestra. Eso es así y es nuestra segunda casa que elegimos, porque estamos no solamente por el tiempo que estamos dedicándole al estudio, sino el tiempo, después Cande le va a contar, pero desde que somos alumnos acá es compartir el espacio, compartir con nuestros compañeros. Muchas veces nuestra carrera genera dificultades, no vamos a decirles que no, no es todo color de rosas, digamos, y generan a veces algunas dificultades, algunas materias en el ciclo básico, la adaptación. Y bueno, lo importante que es tener siempre al lado una compañera, un compañero, y los lazos afectivos que hacen que nos podamos sostener. Y todo eso se sostiene también con la familia, en las casas que permiten que ustedes elijan una universidad pública, pero que además es una universidad de excelencia. Y de eso estén totalmente seguros, porque tal como decimos y Yolanda les comentaba, nuestra facultad fue la primera en acreditar. Es decir, acreditar es que no se evalúan, porque así como en todas las actividades se evalúa lo que hacemos, también se evalúa la formación que se le da a nuestras y nuestros estudiantes en la facultad y los profesionales egresados que surgen de ella, y logramos el máximo puntaje, fue la primera facultad de ingeniería en lograr el máximo puntaje. Así que realmente eso es un orgullo para todas y todos. Y también acreditamos en el ARCUSUR, que es para las que son, o sea, esto nos permite, para que ustedes entiendan, poder generar una movilidad estudiantil, es decir, ustedes pueden elegir en los otros años hacer algunas materias en otras universidades, hacer intercambios, y también vienen a nuestra facultad alumnos de otras facultades, y eso es muy rico, porque estamos hablando de futuros colegas y de formarnos, más allá de los contenidos curriculares, que por supuesto deben estar también en los contenidos actitudinales. Entonces, realmente elegir nuestra facultad, y decíamos, la universidad pública, universidad gratuita, universidad de excelencia, universidad que tienen la suerte de estar ustedes aquí, o pueden tener la suerte, y la sostenemos entre todas y todos, y hay muchas y muchos chicos que posiblemente nunca pisen la universidad, y que sus padres tampoco la hayan pisado, pero sin embargo entre todos se sostienen estas universidades. Entonces nos genera un compromiso de formarnos con excelencia, de formarnos con responsabilidad para poder devolver a la sociedad todo eso, como decíamos, en mejorar la calidad de vida, con mejores infraestructuras, con mejores servicios, con mejor saneamiento, con mejores barrios, con mayor accesibilidad. Entonces, por eso estamos convencidos que es bueno venir a estudiar ingeniería civil en esta facultad. Como les contaba Yoli, y un poco lo que contaba también José, en el área de Agrimensura, en la carrera de la Escuela de Agrimensura, estamos divididos en distintos departamentos. Estos departamentos que integran la Escuela de Ingeniería Civil, fíjense que tienen que ver con todas las obras que mostraba Yolanda antes, no es como la diversidad y la cantidad de trabajos que podemos hacer profesionalmente, tanto en construcciones civiles, en estructuras, en hidráulica. Bueno, mecánica aplicada son parte que necesitamos para poder desarrollarla en el departamento de transporte. Y esto es muy importante, esas materias selectivas que decíamos, porque como es tan amplio, hay muchas alumnas o alumnos que les gustan las áreas de estructuras, a otros les gusta la área hidráulica, a otras áreas de transporte. Entonces, lo bueno es que al tener estas materias selectivas, pueden, a partir del noveno semestre, elegir en aquellas en las que ustedes se sientan con mayor gusto o que les pueda llegar a gustar. E incluso no solamente son materias selectivas, sino que también pueden haber proyectos de investigación o extensión universitaria. Hemos desarrollado desde la Ingeniería Sanitaria, que es un laboratorio, de un área nuestra, y desde el Instituto de Transporte, todo un tema, un programa barrios, donde se trabajó en barrios vulnerables de la ciudad para mejorar el saneamiento, para mejorar la llegada del agua. Digamos, también hay mucho trabajo social asociado a todas estas infraestructuras y servicios que hacemos. Antes decíamos, en general, los estudiantes, acá para que ustedes sepan, en la universidad hay un co-gobierno, es decir, que las decisiones del gobierno entre docentes y estudiantes, eso es así en todas las universidades, y esto es en nuestro consejo directivo. Pero como estamos divididos por escuela, también en la escuela hay consejos asesores que integran docentes, estudiantes y no docentes. Entonces, esa es la constitución que tiene ese consejo asesor. Y aquí es importante el papel, y después, bueno, Cande se los va a contar, porque en realidad muchas veces uno piensa cuánto tarda en explicar un tema. Y esto es cambiar la mirada y decir, en realidad, cuánto tiempo tardan en aprender, que no es lo mismo cuánto tiempo se tarda en enseñar, que cuánto tiempo se tarda en aprender. Entonces, la participación y estar escuchando y retroalimentándonos, diciendo, este tema no se entiende de esta manera, no lo estamos entendiendo. Se van a acostumbrar a que está bueno que lo puedan hablar, que puedan decir lo que no entienden, que sepan que no necesitan ir a pagar a ningún profesor particular, que la facultad tiene y es parte de nuestro trabajo, dar clases de consulta, dar apoyo, está la biblioteca, tenemos los elementos necesarios para que puedan, sin ningún tipo de problema, contarnos para que también, como docentes, podamos mejorar la forma de enseñar. Somos ingenieros y no todos tienen formación académica como docentes, algunos tenemos, otros no. Entonces, el hecho de hacer este ida y vuelta para ver cómo se está enseñando, pero fundamentalmente, cómo están aprendiendo es importante y por eso la participación siempre, Candela no es que, quedó como que era delegada, pero en realidad es una de las mejores alumnas que tenemos en ingeniería, digamos, o sea, que no se hagan esa idea de que el que plantea las cosas no estudia, no hay un imaginario sobre esto, pero crean que esto no es así, que ayuda a que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho mejor. Nuestro plan de estudio, que decíamos, ¿cómo está armado? También con cuatrimestrales, son cuatrimestres los que tenemos, son 4.160 horas que van a tener para, no son pocas, por eso está bueno que las hagan con alegría, porque son muchas horas de nuestras vidas y de sus vidas las que van a estar dedicándole para ser futuras ingenieras o ingenieros. Entonces, el desarrollo del material, bueno, tiene un respaldo todo experimental, por eso, como decía Yolanda, tenemos laboratorios, porque también tenemos que hacer ensayos, también tenemos que probar muchas de las estructuras, los materiales que se utilizan. Entonces, bueno, la facultad cuenta con el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras, que después van a ver que en el edificio, nosotros dijimos que había dos lugares, en realidad tenemos tres en ingeniería, porque el otro que es en la ciudad universitaria, en la Siberia, que le dicen seguramente a lo mejor de sus padres o su madre la han escuchado en la Siberia, porque en aquella época estar en Río Bamba y Beruti no había nada para poder llegar, por eso quedó la Siberia. Es un patio de carga donde se hacen los ensayos de los materiales, de las vigas, ese es el IMAE, el Centro de Ingeniería Sanitaria, que era el que yo le contaba, que trabajan todo el tema del agua, de los efluentes, digamos, desagües cloacales, es sumamente interesante para quienes les gusta, el Laboratorio de Hidráulica, y también hay un Instituto de Estudios de Transporte, que también toma los temas en relación a la temática de transporte. Y bueno, lo que le pedimos es que como, además de venir de diferentes escuelas, y a esto se, digamos, todavía la cuestión aún con mayor impacto, que es haber estado durante la pandemia, seguramente muchas y muchos de ustedes han hecho parte de sus últimos años en la secundaria en forma virtual, es más que importante poder estar en los cursos de nivelación para que tratemos de encontrar un mismo nivel, a veces no se asusten, porque a veces al principio también hay un imaginario que todos los que vienen del poli, está todo bien, y digamos, con el mayor de los respetos, claro que él es mucho más sencillo en lo particular, ninguna de nosotros venimos del Politécnico, y sin embargo pudimos desarrollar nuestra carrera sin ningún tipo de inconveniente, así que no se preocupen por eso, hay instancias en las que nos podemos nivelar, en las que podemos estar trabajando, y no es imposible, no bajen los brazos, porque a veces puede ser dificultoso el ciclo básico, pero al principio, sobre todo es que vienen a lo mejor del tema virtual, pero bueno, entre todos siempre es mucho más fácil que pensarlo en forma sola. Bueno, acá están la cantidad de materias optativas que tienen, que decíamos que hacen un abanico de la cantidad de posibilidades en las que pueden tener un poco más de dedicación, si es esto lo que les gusta, es decir, hay muchas materias selectivas en las cuales ustedes no se preocupen, porque recién a partir del noveno año las van a poder hacer, o sea que tienen posibilidad de ir viendo los contenidos básicos en las otras asignaturas para poder elegir la que seguramente les guste más. Bueno, acá les presentamos los edificios, Pellegrini 250, que es donde estamos ahora, donde van a hacer la primera parte, la ciudad universitaria, que tiene dos partes, la foto de arriba, es lo que se llama el IMAE, el Instituto de Mecánica Aplicada, que vamos a ver ahora el patio de ensayos, y este que es el nuevo edificio, que es el de abajo, donde damos clases junto con ingeniería electrónica. Bueno, estas son algunas imágenes, este es el patio de prueba, que decíamos que es el IMAE, donde se hacen los ensayos, y también hay aulas o boxes de investigación, ambos lados del mismo. Y, bueno, acá te paso a vos, Cande. Bueno, espero que cualquier duda, digamos ahora, seguimos con Candela, y cualquier duda estamos a disposición. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Candela, y soy estudiante avanzada de la carrera. En principio les quería hablar de la parte de tutoría, porque asumo que no todos habrán venido a la charla al mediodía, ya que era un área un poco complicada tal vez para ustedes para ayer. Es un curso nivelatorio, y tutoría los acompaña, tanto sea a lo largo del curso nivelatorio de septiembre, de octubre hasta diciembre, como en febrero, que es el curso que está todo en conjunto. Y a su vez, también los vamos a acompañar en lo que es el primer cuatrimestre. Lo que está bueno de tutoría es que es un acompañamiento un poco más pedagógico que lo que son las materias, ya que las inquietudes que ustedes van a tratar ahí pueden ser administrativas, vocacionales, cómo leer el plan de estudio, cosas que ustedes no van a aprender, por ejemplo, cursando cálculo 1, porque no es la incumbencia de la materia. Para resolver ese tipo de dudas de, por ejemplo, no sé, cómo resuelve un polinomio, tienen las clases de consulta, que esas tienen todas las carreras por igual. Ustedes van a poder asistir a las clases de consulta de todos los profesores que haya. No van a tener como para elegir, así que es algo súper adaptable a sus horarios. Y, bueno, lo van a tener tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior, como, bueno, ya bien dijeron. Otra ventaja por ahí, yo siempre voy a defender tutoría, porque para mí súper sirve, es muy útil, es formar un grupo de estudio, porque se van a dar cuenta que a lo largo de la carrera, si uno tiene un grupo sólido de estudio, es mucho más fácil avanzar. Aparte, más rápido, porque como cuando uno se recibe, le consulta a su amigo cómo se resuelve tal cosa, también lo vas a hacer durante la carrera. Y si no tenés ese grupo sólido de estudio, que vos decís, me siento y estudio, es un poco difícil seguir. Porque, como dijimos, no es color de rosas esto. Obviamente, hay dificultades a lo largo de toda la carrera. Y después, como experiencia de estudiante, lo que les puedo decir es que, bueno, como ya se dieron cuenta, soy un poco inquieta, me gusta ver todo a mí. Lo primero que les puedo contar es de ANEIC, que ANEIC es una asociación de estudiantes de ingeniería civil a lo largo de toda Argentina. Nosotros pertenecemos a la seccional Rosario, porque, bueno, también está la parte de Santa Fe y Venado Tuerto, en donde ANEIC va subiendo, por ejemplo, cursos, ya sea de los programas nuevos que van saliendo, que tal vez no se dan en la facultad en la que estamos, o, por ejemplo, no sé, programas que ya existen, pero no saben usar, con certificación, más de una vez, inclusive tiene, bueno, ciertos convenios con algún que otro, digamos, responsable de enseñar estos cursos, así que las certificaciones están muy buenas. Y lo otro que tenemos son los congresos, como decían los chicos de Agrimensura. Nosotros tenemos un congreso nacional, que este año es en San Juan. Bueno, son cinco días, más o menos, donde durante el día se hacen todas las actividades que son congresos, disertaciones, donde van a hablar distintos profesores y profesionales de la carrera. A su vez, también a veces hay alumnos o recientes graduados contando sus proyectos finales. Y por la noche lo que se suele hacer son actividades recreativas con el fin de ir conociendo gente nueva que estudia lo mismo que nosotros y, bueno, establecer distintos lazos de conexión que a futuro sabemos que, bueno, que van a servir. Y extra a esto, tenemos también jornadas regionales. Pre-pandemia fue en Venado Tuerto, donde fueron bastantes personas. La jornada regional abarca lo que sería todo Santa Fe, así que también estaría la UTN de Rosario, la de Santa Fe y la de Venado Tuerto. Si no me equivoco, no falta ninguna. Y también es como un congreso, pero son menos días, es un poco más reducido. Y acá en Rosario lo que nosotros tenemos es el ECOS, que, y no me equivoco, está ahí en las redes, es un encuentro de construcciones sustentables. Eso ya va orientado al ambiente y la preservación del mismo. Cómo construyendo podemos evitar ciertos, por ejemplo, huellas de carbono innecesarias y todo tipo de, por ejemplo, climatización pasiva. Y lo último que queda en EIC es el GEA, que está en Santa Fe. Eso ya no pertenece a nuestra jornada, por eso no está en las redes. Pero es un jornado de edificios en altura, que bueno, que también está muy bueno, porque suelen hacerlo virtual, entonces no hay necesidad de ir hasta Santa Fe. Y bueno, uno va siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Y bueno, como estudiante también les puedo contar que está muy bueno participar, por ejemplo, de propuestas que hagan los docentes. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba cursando instalaciones y el profe a cargo de instalaciones, por ejemplo, se anotó con un grupo interdisciplinario, donde había arquitectos, ingenieros ambientales, ingenieros eléctricos, al concurso nacional de hábitats emergentes. Y bueno, nosotros de parte de la facultad, con mi grupo de instalaciones, fuimos parte del concurso. Está muy bueno porque, bueno, primero que aprendés a desarrollarte con otros profesionales, porque por más que sea, nosotros éramos las únicas estudiantes, el resto ya estaban todos recibidos, y vas aprendiendo terminología, o vas preguntando, por ejemplo, ¿por qué hiciste esto? Y siempre adquirí conocimiento. Eso es lo bueno, porque bueno, extra la carrera hay que aprender todo el tiempo y por donde uno pueda. Y después, bueno, los invito a que sigan las redes, tanto sea de consejeros, como ANEIC y ECOS, además de las de la facultad, que supongo que ya la siguen. Y bueno, que si cuando estén cursando la carrera quieren ser consejeros, o acercarse a sus consejeros, van a ver que es muy útil. La idea siempre de esto es aumentar la calidad educativa, como el sentirse parte dentro de la facultad. Como bien dice Mónica, la idea es que nos escuchen, por eso buscamos representantes, porque no somos tan pocos como ANEIC y Vensura, la vez para ir todos a charlar. Pero así, planteándoselo a un consejero, se puede llegar siempre a una solución, para más que nada, bueno, que todo mejore y vayamos tirando todo para el mismo lado. Bueno, no sé si tienen dudas. Bueno, una cosa más que les quería comentar, si no somos tan pocos, pero tampoco somos tantos. En total, la Escuela de Ingeniería Civil cuenta con alrededor de 900 estudiantes, contados los ingresantes. Y tenemos alrededor de 120 docentes en la escuela, en la parte ya más profesional, a partir de segundo año hacia quinto. O sea que la relación docente-alumno es muy buena. Tenemos una buena relación, como para que ustedes trabajen en clase, tipo taller, conozcamos, nosotros conocemos los nombres de todos nuestros estudiantes, los conocemos muy de cerca, tenemos realmente una buena relación. En particular, estamos todos los días en la sede de la escuela, allá en el CUR. Nosotros compartimos edificio con Ingeniería Electrónica, pero como el cursado de Ingeniería Civil es durante la mañana y la tarde, estamos solos, porque Electrónica cursa a la tardecita-noche. Así que es prácticamente exclusivo el edificio y estamos permanentemente, para quienes tengan alguna dificultad, algún problema, los atendemos nosotras. O sea que es muy directo el trato y es una gran familia. Ingeniería Civil es una gran familia. Somos muy organizados en la escuela, trabajamos mucho, porque queremos que ustedes, como estudiantes, se sientan a gusto, se sientan bien, se sientan cuidados. Tratamos de brindarle todo lo que más podemos a nivel de escucha y también académicamente, tratar de estar en esto de ir avanzando con las nuevas tecnologías. Así que, en cuanto a programas de estudio, cada tanto se van mejorando, se van incorporando, por ejemplo, también nuevas materias optativas, para aquellos que tengan intereses, como decía antes Mónica, intereses más direccionados en una o en otra dirección. Y a no desanimarse. Al principio, que decían todo, no es color de rosas, es verdad, es difícil al principio, por empezar, venir de una escuela secundaria a la facultad. Un edificio nuevo, van a tener compañeros que son de Rosario, pero ustedes saben que el 50% de estudiantes de nuestra facultad son de afuera de Rosario. O sea, que van a conocer gente de afuera de Rosario, por ahí un poco cerca, otros más lejos. Pero, bueno, es toda una adaptación. Así que eso lleva un tiempo de adaptación. Y van a tener materias, que como nombrábamos antes, por ahí chicos que vienen de escuelas técnicas, han tenido un poco más de conocimiento, pero muchos de los que ingresan no son de escuelas técnicas, de hecho, nosotras ninguna lo éramos. Cuesta el primer tiempo hasta adaptarse, pero busquen ese grupo de estudio, vengan a las clases de consulta de acá, por favor, no paguen profesores particulares. Estamos en una universidad pública, gratuita, de calidad, y los docentes y los docentes que tenemos aquí. Muchos de ellos son doctores en matemáticas, doctores en física, doctores en ingeniería. Tienen una sabiduría increíble que les van a transmitir con una vocación tremenda y lo van a hacer realmente por mucha vocación, como les decía recién. Es nuestra obligación como docente darle las consultas y ustedes vengan y aprovechen. Como les decía recién, Candela, si ustedes van a la consulta de un profesor que no es de la comisión de ustedes, nadie le va a decir no, vos no sos el urno mío. Porque por ahí me pasaba como estudiante, decía no, el que da cálculo uno, pero de la comisión tal ese es buenísimo el que da la práctica. Y yo me quedaba a la consulta de ese, íbamos a la de otro, de justo el que me daba a mí, porque ese era buenísimo. Y bueno, eso lo pueden hacer acá dentro de la facultad, no se vayan a otro lado. Son los que los van a saber formar. O sea, además de la parte académica y demás, ustedes van a ver que hay realmente una vocación por estar acá y por formarlos. Y en particular nosotras creo que somos unas apasionadas de la ingeniería civil y bueno, esperamos que sigan esta carrera, es realmente una carrera que no tiene techo, que siempre les digo lo mismo, porque tiene una cantidad de áreas donde se pueden desarrollar y donde ustedes van a poder emprender distintos aspectos y renovar esos aspectos de la ingeniería civil. O sea, crecer en distintas áreas donde más les guste, un poco se hace cuando uno cursa y después también se hace cuando empiezan a trabajar en la práctica profesional supervisada, tienen 200 horas de trabajo antes de recibirse y muchos de ustedes van a ver que trabajando en alguna área que a lo mejor no pensaban que les iba a gustar tanto, ahí se despierta o una vocación por esa rama de la ingeniería. Y bueno, ahí se va haciendo, va viendo qué le puede gustar más. Nosotros además, como le decía Mónica, al haber acreditado en Arcusur, tenemos la posibilidad de hacer intercambio con universidades del Mercosur, o sea que justo ahora se está yendo la semana que viene una estudiante a Brasil, a Recife, va a hacer un intercambio allá y recibimos también estudiantes de otras universidades. Eso es lo que le comentaba recién que es muy rico esto también. Y docentes también han hecho intercambio. A veces los presupuestos están un poco más ajustados, pero se trata de mantener viva esa llama del intercambio porque es sumamente enriquecedora esa experiencia para ustedes y para sus compañeros, porque tienen que volver y nos tienen que contar a todos qué hacen. También tenemos el programa de Arfitec, que también es con Francia y otro programa que es ALEAR, que es el programa de intercambio con Alemania. Para eso, el ASMUS también, al Politécnico de Turín, que hemos enviado ya varios estudiantes varias veces. Así que esos son acuerdos que tenemos a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad y de la Universidad Nacional de Rosario con estas politécnicas. Y realmente vienen muy contentos, se sienten que han estado en otra ciudad, en otra parte del mundo, han ido con los conocimientos necesarios, realmente se sienten muy bien formados estos chicos y chicas que han hecho estos intercambios y después nos cuentan qué vieron allá. Sí, recibimos también. Recibimos, bueno, hemos tenido mexicanos, vienen varios estudiantes de distintas partes del mundo, lo cual está muy bueno porque, bueno, ustedes también van a intercambiar con ellos, les van a contar cómo trabajan en la UNAM de México, por ejemplo, en distintas facultades de América Latina o de Francia, vienen también gente de Francia también. Así que, bueno, eso es algo muy importante que también tenemos, lo del intercambio. Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda. Sí, a ver. tenemos cuatro proyectos, el último es un proyecto globalizador que abarca los distintos aspectos de ingeniería, de la ingeniería civil y se trabaja en grupos de tres estudiantes, de dos, de tres, de cuatro, según la envergadura de ese proyecto y puede ser desde el saneamiento de una ciudad, por ejemplo, de algunas problemáticas que tenga una ciudad, como la planificación de algo de transporte de esa ciudad, de apertura de calles, de realizar algún puente. Bueno, en general tiene la participación de distintas ramas de la ingeniería civil y hay profesores, asesores, contamos con una cátedra bastante completa de asesores en las distintas ramas. Ese es el último proyecto. Tenemos otros tres antes con distintas dificultades y más acotados, más direccionados a una de las áreas de la ingeniería civil. El último es el que es el globalizador, digamos, y es el planteo de un proyecto general que puede ser tomado de algunas materias optativas que les haya interesado y quieren seguir profundizando ese tema. Todos tienen una evaluación de impacto ambiental, eso es importante porque, bueno, nosotros construimos obras, vamos a manipular materiales, vamos a fundar estructuras, hay napas de agua, hay suelo, hay cosas que pueden contaminarse o que están contaminadas y tenemos que sanearlas antes de poner nuestra obra. Entonces, bueno, hay un conjunto de actividades que planificar y proyectar cuando se hace un proyecto en particular. Y, bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta en esa última materia. Por eso, el último semestre tienen dos materias electivas, el proyecto final, una materia que es la parte de ingeniería legal y equipos, también van a tener una materia que son equipos para realizar las obras. O sea, qué grúa tiene que tener para tal obra, qué moto niveladora, que, bueno, todas esas cosas también las damos en la carrera. Porque la obra no se hace sola, hay que hacerla. Entonces, hay que planificar también cómo se va a hacer. Bueno, eso es parte de la actividad del ingeniero civil. Por eso le digo que es la madre de la ingeniería, porque es una carrera que abarca muchas, muchas áreas y todas las vemos durante el cursado, la mayoría de ellas. Luego, por supuesto, que cosas muy particulares, después como ingeniero van a estar formados para saber estudiarla, para saber buscar información, para hacer posgrado de algo que le interese o para formarse en alguno de los aspectos con mayor profundidad. Nosotras en particular, hicimos nuestra experiencia, cada una en un área diferente, hicimos posgrado, hicimos trabajo en esas áreas, estudiamos afuera, volvimos, y bueno, y así. O sea, que cada uno, cuando le apasiona algo, cuando tiene mucha pasión de hacer algo y lo quiere hacer muy bien y quiere mejorarse, va a buscar todos los medios de poder hacerlo y esta es la manera de empezar dentro de la facultad. O sea, van a tener un título de grado, habilitante, que lo va a habilitar en todas las ramas de la ingeniería civil. Nosotros vamos a estar habilitados para todo, no van a ser nada más que estructuralista o hidráulico o en transporte. pueden estar habilitados para trabajar en todas esas ramas. Después, seguramente, les va a gustar algo más que otra parte y van a trabajar en eso. ¿Algo más? Les quiero comentar así porque acá nos reímos porque a veces nos han dicho... Ah, a ver. Sí. Sí, se tienen que inscribir, vos tenemos la información. Sí, para los cursillos te tenés que inscribir. Ya está abierta la inscripción, se hace a través de un formulario que está en la página web entrando a la Solapá ingresantes. De todas maneras, te aconsejo que te acerques hasta la mesita que está afuera en el hall, que ahí están las tutoras y los tutores que te van a poder guiar bien para que lo puedas hacer. Bueno, no, y les comentábamos, acá nos reíamos porque, bueno, somos justo ahora todas mujeres las que estamos en el panel. siempre nos dicen, hay, hablen que las mujeres también pueden estudiar ingeniería porque parece que es una carrera donde hay mayoría de hombres. Bueno, de hecho, somos alrededor de un 30% las mujeres que estamos en la facultad de ingeniería en esta carrera. pero, bueno, podemos desarrollarnos perfectamente como profesionales. Yo, en particular, siempre fui a obra también, hay ponerse el casco, los botines y, bueno, y ahí. Y realmente tuve siempre una buena experiencia. No se limiten pensando que esta no es una carrera para mujeres. ¿Y en la obra qué podrías hacer? Supervisar. Sí, bueno, te va a poner a martilla. A martilla porque uno a veces piensa, ¿cómo hago? No, en la obra dirigir, explicar, supervisar, inspeccionar que se haga de acuerdo al proyecto que está indicado en planos y en memorias descriptivas. O sea, vos, como ingeniero, hay un ingeniero o puede ser el mismo el que haga el proyecto o que haga la dirección de obra o pueden ser diferentes. Si haces la dirección de obra, vos tenés que, como director de obra, conocer perfectamente cuál es el proyecto, que para eso van a estar los planos, planos de detalle, planos de layout, planos indicativos, pliegos de la obra, cómo se tiene que ejecutar y tenés que instruir al personal. Seguramente vas a tener que hablar con el capataz de la obra, instruyéndolo y luego controlando que se esté haciendo tal cual como están indicados las cosas en el plano. Eso es lo que tenés que hacer. Sí, 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 hay un paso a paso y bueno, y te vas a dar cuenta y pliego de ejecución de obra, te dice cómo se tiene que ejecutar, hay cuestiones de higiene y seguridad que también se tienen que cumplir, bueno, en fin, hay varios ítems cuando se van a la obra que se deben cumplir. Que también eso, bueno, surge después con la experiencia. Nosotros durante el cursado de la carrera no hacemos una práctica de dirección de obra, eso se lo van a comentar los distintos docentes que trabajan en la profesión y hay materias que son más específicas de ejecución y bueno, y ahí le van a comentar cómo se tiene que llevar adelante eso. Si trabajan en la PPS, sí puede ser que. Allá hay una pregunta. Ah, la pasantía, tenés que tener 30 materias más o menos, era 33 materias, 30 materias rendidas, son 49 en total, más o menos. O sea que ya casi en el noveno semestre por ahí podés empezar. Claro, final de cuarto año. Sí, mirá, están organizados de manera tal que son todos los días, 5 horas, 6 horas, depende de cada materia, pero tenés los bloques, por ejemplo, todo a la mañana de 8 a 1, de 8 a 1 o toda la tarde. Y a veces según la materia que vos elijas va a tener mañana y tarde, pero tratamos que si estás al día en cada semestre tengas siempre los mismos bloques o todo a la mañana o todo a la tarde. Eso. A ver, el plan de estudio tiene una secuencia teórica. Entonces, tenés los contenidos. Cada asignatura, cuando vos querés cursar otra, te dice cuáles tenés que tener aprobadas para poder cursarla. Entonces, está lo teórico, que es si vos vinieras a todas las clases y aprobaras todos, cómo seguirías el curso. Después, hay una realidad que vos podés ir aprobando materias y a lo mejor no seguís ese ideal, sino que te construís tu propio camino, tuyo o con tu grupo. Pero la particularidad que tiene la ingeniería civil, a diferencia de otras, es que se repiten los cuatrimestres. Es decir, que las materias que dictamos en el primer cuatrimestre, por ejemplo, a la mañana, en el segundo cuatrimestre se dictan las mismas materias a la tarde. es decir, que vos podés elegir incluso los horarios en función si tenés otras actividades de trabajo o deportiva y te podés ir acomodando. No es que es como en la secundaria que decís estoy en cuarto y tengo que hacer todas estas materias de cuarto. No. Existe eso porque es la formación sugerida para que vos los hagas siguiendo, digamos, los contenidos, pero después, como viste que tenemos distintas ramas, vos a lo mejor agarrás una rama y seguís y después volvés. Lo ideal es seguirlo parejo, pero a veces no se logra y bueno, no es que tenés que hacer todo un cuatrimestre de esa manera. Incluso muchas veces tenés chicos que hacen algunas materias a la mañana a otras a la tarde porque se los fueron acomodando o porque comparten el grupo de estudio y se dividen de esa manera o porque trabajan y no tienen posibilidad, ojo, no tienen posibilidad en el tiempo, hablo, de poder cursar cinco materias todo un cuatrimestre y eligen hacer tres. No es una carrera contra el tiempo, digamos, eso es importante que también lo tengan en cuenta, es una formación que ustedes transitan durante un tiempo. Entonces, ese proceso es un camino, no es una foto que hago todo esto acá y si no está mal. Es lo que cada uno puede hacer en función de las posibilidades de tiempo, de trabajo, de otras actividades porque no solamente es trabajo, digamos, muchos que harán deportes seguramente o algunas otras actividades que quieren hacerlas, pero bueno, vos tenés los contenidos por semestre pero después podés ir eligiendo y lo que sí es muy bueno es que se repiten al semestre siguiente, o sea, que si vos dictaste una, empezaste una materia y te parece, nosotros lo que les sugerimos es que cuando hagan la materia, la hagan, o sea, la cursen, la sigan porque tienen régimen de promoción, muchas de ellas, entonces, podés seguirla, no que empieces a acumular, a cursar un montón, un montón y después no rindas, entonces, lo más, lo que sugerimos, porque no es una obligación, lo que sugerimos es que las materias que las vayan haciendo las puedan ir haciendo y terminando, digamos, rindiendo, aprobando y así poder ir siguiendo. Yo lo que les puedo decir por ahí es que si bien hay cinco materias por cuatrimestre en promedio, lo común es que el primer cuatrimestre hagan las cinco porque la Facu por default los va a anotar y después ustedes van a darse cuenta de cuánto tiempo les lleva más o menos cada materia, por menos sean las mismas y van a decir, bueno, yo en realidad cinco no llego, curso cuatro, no, yo tengo que hacer tal cosa, curso tres. Eso es súper importante que se vayan dando cuenta, es práctica, son cuatrimestres, son materias que decís, no la puedo hacer porque no llego. Otra cosa importante por ahí es que a veces nos dan de antemano lo que sería el plan de estudio detallado y abajo hay un estimativo de cuántas horas extra en tu casa tenés que ponerle a la materia. Y eso te sirve porque más o menos te armás un horario y decís, estos días puedo estudiar, estos días no tengo deporte, no hay otra actividad, cuidado de personas, cualquier cosa que puedan tener que hacer. Y bueno, por ejemplo, yo sé que mi tiempo son cuatro materias, nomás no puedo hacer porque no llego a, por ejemplo, cumplir los trabajos prácticos, etcétera. Que bueno, sí, te lleva a atrasarte un poco tal vez, pero lo haces, cada cual tiene su ritmo, se van a ir dando cuenta de eso a medida que vayan cursando. ¿Alguna otra duda? Dejaremos aquí. Bueno, los esperamos, las esperamos, serán muy bienvenidos. Así que, bueno, estamos acá. Teníamos por ahí los mails, no sé si al final me parece que hay una más, pero están en la página nuestras direcciones de correo electrónico, así que nos pueden escribir. Bueno, ahí no están, pero lo buscan en la página de la facultad, están las distintas carreras, hay un video también de lo que pueden hacer de cada carrera, y bueno, así como están nuestros nombres y nuestros correos electrónicos, también están de los directores de departamento que tenemos. Ahí está toda completa la información, cualquier cosa, estamos a disposición, como no. Bueno, gracias, nos vemos, hasta luego.